A ver que sale, ¿no? A ver que sale Rico Erland Contra un pose Creo que ya hemos jugado este match up antes Y no salió del todo mal Pero vaya coñazo Yo, Tortugo Muchas gracias por los beats, brother ¿Qué pasa, tío? Oh, ¿ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos Tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va el alma En mi alma está el beso que pudo ser Eh, gracias Supongo Si puse ara Subiría a nivel 5 Pero O no Ah, no Hostia puta Qué team Más pesado Dios mío Voy a decir Se va a baitar el Kraken Para crearle presión Para el red Vale, bien No No Se va a quedar o no Luis ¿Vale, vas a eso, amigo? ¡Gracias! ¿Qué? ¿Mi 2 no le ha hecho daño? Ah, vale, que se ha tirado el shell Joder, qué asco Mejor de Pulseidon, ¿sí o qué? Me lloraré de Pancroft de primero con pose, ¿no? A ver si lo baito otra vez el Kraken Me he vomitado encima La última, la última El último uno que me ha tirado a través de la pared Me lo tira recto, normal Este no, este me lo tira para yuquear La gente evoluciona contra mí, tío Y luego en mi equipo Parecen unas pasas, tío Es que me quedo loco, tío Pues nada Acabo de semi perder la partida Pensaba que tiraría el Kraken antes que el uno Pero bueno Es lo que tiene con los players malos, ¿no? Impredecibles Impredecibles Demasiado culo, tío 15 segundos de culo, ¿eh? 16 14 Que high-res, tío Que sea el bodo Así como pillamos fatal y nos va mejor el game y ya Hacemos Genji Serrate No tenía como 500 de vida Porque me he muerto ¿Qué cojones? Dios Luego cuando tengamos serrate fatal y pues ya Podríamos pelearle un poquillo más Dice Eric ¿Cómo ha iniciado el SPL? Si ya ha terminado el split Genial Genial Necesado ¿El invader al Lugue se puede hacer? No lo hizo Verón Y se te ginto ¡Vamos! ¡Solta de aquí para que no me tire la torre! ¡Ay! ¡Me va a robar el Blue, tío! ¡Perfecto balance! ¡Vamos a... me va a quedar ya! ¡Vamos a pillar esto al 2! ¡Vamos! 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 Se lo lleva a él Ya sale crack No quiere tirar Dios, coña este macho Ah, ya tengo el vaho por fin Aguantamos aquí bien ahora con el 3 Y ya se Obvio ya se rater Fue con el lantas de Domi Y con los otros guardias de Trance Porque voy más a básicos con ese Aunque perfectamente te puedes hacer el Trance Muy bien, aquí ya el mute Si, taquito A ver si puedo hacer el Blue rápido No, no Creo que hacemos una Toxic Pero no, no hemos ganado ahí la presión del Blue En cuanto el pavo se adivine Uff Lo voy a tener chungo, la verdad Voy a quedarme ya Voy a hacerme la Toxic No, voy a hacerme Fatal y ya Y así puedo pelear ahora el Red Haciendo divino ahora Uff Uff Que mal, tío Esa primera kill Que me ha hecho Ha sido demasiado estúpida Bueno, con esta kill Le he ganado la partida Rácticamente yo creo ya Tiro Torre Hago el Red Pillo Fatalis Le esfuerzo Fight En el Fire La verdad No me he esperado Hacerle tanto daño Ni yo Supongo que el pavo menos ¿No? Me saco pasta casi Vamos a hacer esto Y Ya lo he tratado bastante más fácil Supongo ¿Por qué hice eso, Miguel? Si no he jugado a OneYu nunca Ni lo voy a jugar Dale bien Con el kill es mejor Trans o Domi Trans For sure ¿Qué tal gameplay sin música? Me siento muy incómodo Muy incómodo No he esperado que el pavo se fuera del Fire La verdad No va a seguir para nada Simplemente para retrasar mi Mi win Pero bueno ¿Qué hice de sus? Doble defensa Uff Tengo que hacer un peristil Supongo ¿Qué, si no? ¿Qué? Nosotros Hacemos Te asesinaron Joder Quita demasiado Perfecto le bajaron De 7 a 5 pros por stack Tampoco, tío Joder, vaya troleada acabo de hacer, hermano ¿Qué coño estoy haciendo, tío? A ver si me concentro un poquillo para el combat Crítico Crítico de qué, Killo Tengo que hacerme Pestil en sala de último y ya Porque si no el pavo me va a follar Con doble defensa y yo sin A ver si me puedo pillar un puto red ya Supongo que esto es un Midgarden Correcto, se ha cambiado este Y yo, habéis visto que me ha cortado el tren, ¿no? Es que cuando este juego se porta bien conmigo, tío No puedes hacer otra cosa que sonreír a la cámara Sonreír a la cámara Tienes que... Tienes que... Eso es lo que tienes que hacer No puedes hacer otra cosa ¿Qué usar iba mejor? No La única razón por la que estoy perdiendo Es porque te lo he quedado al principio He jugado 20 veces este matchup No te lo he quedado al principio Y he ganado la partida Todavía no he perdido, pero bueno Huele mal Huele mal, huele mal, huele mal Pues te lo he quedado al principio Luego le he remontado muy bien con esa kill ahí Perfecta Tenía para hacerme la torre, el red Pero es que luego he vuelto a trolear, tío O sea, no sé qué cojones estoy haciendo Pero tengo problemas serios en esta partida Problemas muy serios He pillado las bits mejoradas Y... Y voy a tirar el 3 fuera para su Kraken, I guess Y ya está Pero bueno Ahora soy... Ahora soy bastante jodido Porque el pavo puede ir a iniciarme instant Voy a hacer un hueve de daño aquí al... Sarator... ¿Dónde se supone que soy inmune a slows con la tortuga, tío? Vale, la bicha A ver Inmune to slows Los cojones Los cojones Inmune slows Pues nada A ver si que he perdido 100% Voy a pelearle aquí Pero vamos Me tiene que gastar Bish ahí Ahora recupero el Fire O sea, el Fenix, perdón Pero el pavo si voy a hacer el Fire No puedo hacer nada Tengo Pesci ahora No voy a tener Bish para su Kraken Va a tener... Va a tener el Thorns ya también Bueno, la ha tirado fatal Lo ha hecho fatal ahí Voy a lanzarme el Blink Creo para eso No es si puedo finishar No Ahora le hago buen daño al Tita No sé si el Red está Up Supongo que sí Voy a pillarme esto bien Voy a mejorar esto Voy a pillarme una Sentry ya Voy a ver si el Pavo está en el Fire Lo cato rápido Ahora tengo Bish para su Ulti Tendrá ya ambos Relics Claro, eso es bueno para mí Había tirado Ulti para su Kraken Por lo que sea No ha salido a tiempo ¿Puedo finisharle de una? Hostia, la me jodería el Gorón Eh, Dios mío Qué partida más mala he hecho, tío Qué partida más mala He troleado desde el minuto 2 He troleado Uff No, robaré un 100 Bueno, 74 No está mal Llevar ante 3 Guay Buen game ¡Suscríbete al canal!